Te iba a comentar algo que no tiene que ver con los venezolanos, pero bueno, de la reanudación de las relaciones con Cuba, la parte migratoria, es algo importante que se habían congelado desde la era de Trump, la reunificación familiar se reactiva, y bueno, porque estaba la gente, y la apertura de la embajada, pues, o el sitio para que puedan ir, porque las personas tenían que ir a Guyana o a Bogotá, entonces realmente era un gasto muy alto para los cubanos. Independientemente de que yo esté de acuerdo o no con esa medida, pues, para los cubanos es un alivio, porque bueno, y el aumento de las remesas también, que van a poder mandar más dinero para su país. Sí, justamente, Maratrina, bueno, ayer la Casa Blanca decía que entendía las diferencias de criterio con respecto a este tipo de medidas, pero que ellos lo hacían para ayudar al pueblo cubano. Bueno, no es mi intención tampoco buscar tu reacción al respecto, pero tú dices que tienes tu punto de vista, pero bueno, sí, efectivamente, entendemos que el argumento está allí, pero algunos piensan que puede ser una medida más bien, no es una buena señal la que se envía en todo caso, ¿no? Exacto, exacto, pero bueno, imagínate. Bueno, ya por supuesto comienzan nuestros amigos a conectarse para hablar sobre temas y hacer sus preguntas, consultan por aquí, Ivonne, se me vence la visa en enero, ¿yo puedo entrar a Estados Unidos en diciembre? Sí, claro, por supuesto, sin ningún problema. Recordemos que la visa es el documento para entrar a los Estados Unidos, el documento que te da la entrada. Lo que te da la estadía es la I-94, que es lo que el oficial decide darte. Te puede dar un mes, te puede dar seis meses, que normalmente es lo que da, seis meses. ¿Qué se espera para el 23 de mayo? Pregúntale. Para el 23 de mayo se espera es que empiece un nuevo programa de asilo para los que entran por la frontera, ¿ok? Los que entran por la frontera va a ser el asilo expedito, van a tener la entrevista de miedo creíble y después entonces si no pasan el miedo creíble van a corte, la corte, el juez debe decidir el asilo en 90 días y entonces si no lo aprueban pues la persona pues será removida, ¿no? Entonces eso es lo que empieza el 23. ¿Y qué diferencia hay con lo que hay ahorita, María Cristina? Bueno, con lo que hay ahora, dejan entrar a la persona, no hay entrevista de miedo creíble y entonces la corte puede ser para dentro de un año, dos años y bueno, no deciden el asilo en muchos años. Por eso es que se llama asilo expedito, ¿no? Sí, sí, el asilo, eso se llama muerte súbita. El asilo express, ¿no? El asilo express, así es. ¿Estar en pending de TPS acumula vías ilegales en el país? Bueno, no, si usted está con otro estatus no le acumula presencia ilegal, por ejemplo si está como turista o si está con F1 o con una H. Recordemos que el TPS no da un estatus legal, ¿ok? Tengo mi pasaporte vencido, estoy en Perú, ¿cómo hago para ir a Estados Unidos con visa de trabajo? Bueno, la embajada americana otorga visas aun cuando usted tenga el pasaporte vencido. El pasaporte venezolano vencido no importa, puede viajar. El asunto es que le otorguen la visa, ¿no? ¿Es posible que mi cuñado venga a Canadá de visita? ¿Él se encuentra a Estados Unidos con pasaporte vencido? Bueno, allí habría que averiguar si Canadá admite pasaporte vencido y creo que sí. Creo que sí porque Canadá es uno de los que ha apoyado a Venezuela. Entonces, creo que sí lo acepta el pasaporte vencido siempre y cuando sea residente de este país, por supuesto, de Estados Unidos. Así es, así es. Melisa, te pregunto una vez, un venezolano español, ¿cómo puede legalizarse en Estados Unidos si entró con el pasaporte español? Bueno, no es fácil porque el esta es un programa que es muy, la gente piensa que es muy chévere, que yo entro sin visa y tal. Entonces, resulta que no es tan bueno porque no lo puedes extender ni lo puedes cambiar de estatus. En cambio, cuando entras como turista, sí puedes. Entonces, son 90 días, que también se llama como muerte súbita porque te tienes que ir. O sea, no puedes cambiarlo ni extenderlo. Y si pides asilo, vas a tener entonces que demostrar que no puedes estar en el otro país de nacionalidad, por ejemplo, de España. Que eres perseguido en España también. Entonces, eso siempre es muy cuesta arriba. Y todos los que tienen pasaporte europeo pueden vivir en la Unión Europea, en cualquier otro país, no solamente el de la nacionalidad. ¿Ok? Entonces, cuesta arriba, Sergio. Correcto, correcto. Es el esta, pues, en todo caso con el que puedes entrar. Sí, sí, sí. Exacto. ¿Pueden los venezolanos pedir visa en Cuba? ¿Usted está al tanto de ellos? No tengo la menor idea. Yo tampoco. No tengo la menor idea, pero... No ha escuchado que lo hagan. No sé quién va a ir a Cuba a pedir una cita para una visa de turista en Cuba. No sé. A menos que viva allá. No sé, realmente. Sí, a menos que viva allá o menos que tenga alguna facilidad para estar allí. Exacto, sí. Sí. ¿Tengo TPS aprobado? ¿Es conveniente solicitar permiso de viaje con la renovación del TPS? Bueno... ¿Quiero viajar a Venezuela para renovar mi pasaporte? Pregunta. Ok. Entonces tiene que sacar el permiso de viaje, que se demora mucho. Entonces, cuando te aprueban el permiso de viaje y vas a Venezuela, no pasa nada. A menos que tengas un asilo pendiente. Si tienes el asilo pendiente, puedes tener problemas con el asilo, no con el TPS. ¿Ok? Con el asilo, pues, te pueden decir que tu asilo es fraudulento porque fuiste a tu país que se supone te están persiguiendo. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. ¿Ok? Sí. Sí. Mucho cuidado. Mira, aquí hay alguien que quiere celebrar con nosotros. Ayer, gracias a Dios, me llegó mi permiso y también fui por mi social. Bueno, salud por eso, hermano. Qué bueno. Muy buenas noticias. Lo que he notado, Sergio, de estas últimas semanas en la oficina es que antes llegaba, por ejemplo, un TPS aprobado a la semana, algo así. Entonces, ahora, pues, sí, nos están llegando como tres. O sea, que sí hay como más cantidad de permisos de trabajo y TPS aprobados. Creo que se están poniendo las pilas con eso. Quizás hay un poco más de movimiento. Puede ser, Maratín. Sí, sí, sí. Yo creo. ¿Puedo hacer ajuste de estatus si tengo asilo y aplico a una certificación? Bueno, allí es muy peligrosa la pregunta en el sentido que depende de si usted ha acumulado presencia ilegal. El asilo, en principio, no te protege de la ilegalidad. Ya lo hemos dicho aquí varias veces. Entonces, pero si tú no has acumulado presencia ilegal, ¿cómo? Que entraste con visa en los seis meses, dentro de los seis meses presentaste el asilo, dentro de los 180 días después pediste el permiso de trabajo y te lo aprobaron antes de que tuvieras 180 días ilegal, probablemente te pueden aprobar el ajuste. ¿Ok? Entonces, sí necesitas consultar con un profesional que te saque esa cuenta para ver si vale la pena que te gastes ese dineral en el ajuste de estatus a través de certificación laboral. ¿Ok?